¡Suscríbete! Desde este momento nuestras redes sociales están habilitadas para que usted participe acerca de nuestro tema del día. ¿Cree que la ruta de atención a mujeres maltratadas es efectiva en la ciudad? Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión no se importa. Ahora yo los dejo con Ángela Zapalá y Lorena Balmas con los titulares. Bienvenidos. Mientras líderes del paro se levantaron de la mesa de diálogo con el gobierno, el presidente Duque anunció medidas incluidas en la reforma económica. La carga del IVA. Presidente del Consejo de Cali defiende su propuesta de militarizar la ciudad durante la Feria de Cali. Fuertes testimonios de familiares de mujeres víctimas de feminicidios se escucharon en el foro Paremos Ya. Pese a la situación socioeconómica de Buenaventura, sus habitantes se sienten bien viviendo en su terruño. Los niños del Tecnocentro Somos Pacífico muestran su informativo lleno de buenas noticias. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.